Ahora estamos en un vídeo, bueno si os acordáis de este tipo de vídeos creo que se va a acabar esta serie, sé que a algunos les gustará mucho esta serie, algunas tres personas, bueno pues si os acordáis hace mucho tiempo que no he hecho vídeos de esta serie y que está haciendo muy poco porque tengo muchas series que hacer como ya sabéis la de un barrio de Spiderman que tengo que continuar haciendo el segundo capítulo, luego el de la isla, el naufragio y otro más que no creo que se llamaba así y el de los cata tesoros, pues esta serie que es la normal no creo que hoy vamos a coger mucho más y creo que se va a terminar ya, sé que a muchas personas les gustará mucho esta serie, a mí por ejemplo, pero es mejor que termine porque si no las voy a hacer muy pocos capítulos, así me acuerdo, aquí está la comida, haré unos últimos tres capítulos por allí bueno, si este vídeo, si este vídeo llega como a ocho visualizaciones, bueno voy a bajarlo, cinco, haré unos, si cinco visualizaciones y vamos a seguir haciendo esta serie como unos cinco capítulos, bueno en realidad ocho, venga, ocho visualizaciones para que esta serie siga estando sé que en los últimos capítulos me salí porque no llevo nada, verdad, pues porque los últimos capítulos no fuimos de exploración, Bruno y yo y vamos, salió todo mal, la verdad, ya lo único que tenemos en la casa creo que no tendrá todas mis cosas bueno, pues haré unos últimos vídeos así se termina el vídeo bueno, así se termina el vídeo bueno, pues fíjate, se está lloviendo así en plan pena termina la serie si no, continuaré la serie bueno, pues hasta luego